Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, pues imagínense, de verdad una tragedia. Hace unas horas todos ellos estaban aquí y ahorita se estaban dirigiendo, como dicen ustedes, a este retiro congresional, que es un retiro que por lo general lo hacen todos los años, iban a estar ahí en West Virginia, están ahí todavía, pero iban a llegar a este retiro por varios días, estaban con sus familiares, sus esposas, sus niños, así que un incidente como este, por supuesto, creó mucho caos y confusión. Nosotros hablamos inmediatamente con empleados de los congresistas, muchos de los que están aquí para preguntar cómo están ellos, y pues muchos no tenían información, nos dijeron de que esta investigación también es parte de la policía del Capitolio, así que no podían interferir, no estaban dando mucha información. Pero quien dio información fue la Casa Blanca, han dicho que desafortunadamente hay una persona muerta, no han identificado a la persona, pero aseguraron que los congresistas, varios de ellos, entre ellos, como ya lo han dicho el congresista Carlos Curbelo de la Florida, se encuentran bien. La oficina de Carlos Curbelo nos dijo de que él estaba con su esposa, que él se encuentra bien, y que aparentemente la preocupación sería para el conductor o quienes estaban en el camión, pero eso, por supuesto, todavía está por confirmarse. Así que las investigaciones continúan y estaremos pendientes de lo que diga. Te agradecemos, Claudia, por esta información directamente desde la capital del país. Para recapitular, se nos informa que una persona perdió la vida, los más están en condición grave en el hospital. Hablábamos de tres personas que estaban a bordo de este camión que recogía basuras y escombros, que habría quedado atorado en las vías del tren, cuando venía este tren Amtrak, lleno de congresistas republicanos en camino a este retiro. Bueno, y el congresista republicano, claramente Jeff Denham, también habló, él es por California, y dijo y confirmó que lamentablemente había sido muy, muy rápido todo como pasó todo, y dijo también en un tuit que fue a gran velocidad esta colisión, que se sintió muy fuerte, que se encontraba muchísima gente del Congreso con familiares, además de empleados y colaboradores, y dice... Estaba hablando que iba aproximadamente a 70 millas por hora este tren. Bueno, esa es una de tantas otras reacciones que hay a través de redes sociales, principalmente a través de Twitter, que nos han permitido a nosotros poder llevarles a ustedes la información. Gracias por acompañarnos. Mañana volvemos a las 12 del día, a través de Univisión.